Una realidad, un nuevo Seven ahora a cargo de The Sports y con la presencia del HOMU. Sí, la presencia del HOMU. Bueno, primero quiero recalcar la importancia del Sporting que le vamos a dar a los sudamericanos. Por primera vez, un Seven todo sudamericano. Los mejores jugadores de Sudamérica van a estar presentes. Lo necesitamos, Sudamérica necesita esto, necesita crecer, necesita tener más peso a nivel mundial y hay que apoyarlo. Y es por eso que estoy contento de que se venía a Paraguay, que venga a Brasil, que venga a Chile, que venga a provincias chicas argentinas y que los jugadores empiezan a conocer y a jugar contra buenos jugadores. Está la URBA, Equipazo, está Córdoba, cambió a Argentina en la Ciudad de la República. Está Rosario, están los equipos de las empresas que son los mejores jugadores. Así que bueno, y a todo esto que le vamos a sumar, Jona Lombo. Jona Lombo el mejor, el número uno, la persona que cambió la forma de jugar al rugby a nivel mundial. Bueno, va a estar acá con nosotros. Espero que los chicos sueñen, lo vean, le hagan preguntas, saquen fotos, porque el deporte hay que soñar para llegar. Te veía arengar recién a la gente de Chile. La verdad conmueve, porque estás comprometido en serio. Estoy muy comprometido. Todas mis actividades en el futuro, de lo que yo haga, voy a tratar de ayudar e invitar y participar al rugby sudamericano, porque es el futuro, estoy convencido. También resaltaste mucho el rugby amateur, que este torneo es del rugby amateur. Este torneo del rugby amateur queda un poco en el mundo, este es un poco torneo del mundo, el que ha tenido continuidad. El deporte amateur es muy lindo, hay que cuidarlo, y podemos tranquilamente convivir con empresas. Ser amateur o ser profesional no es porque cobrás plata, es tu forma, como vos, el tiempo que vos dedicas y la pasión que dedicas al deporte. Esa es la diferencia, lo puedes hacer a nivel amateur a nivel profesional. Y además, lo importante que es compartir todos juntos, porque recién los chicos de Chile sacaban la foto con Diego Domínguez, quizás recordándolo por su pasado como apertura de la selección de Italia. Seguramente, seguramente. Y lo que yo dije hace un rato, dije a los chicos, chicos, aprovechen, loco, se conocen con chicos de Córdoba, con chicos de Saldo, con chicos de Río. Conózcanse, loco, compartan cómo te entrenás, cómo entreno yo, qué haces para mejorar y para corregir alguna cosa, a lo mejor está haciendo mal. ¿Alguna palabra para el público para que se acerque al campo? Lo invito a todos, va a ser un cemento muy lindo, música muy linda, muy ricas cosas para comer en la cancha. Vengan a verlo a Longwood también, porque es una oportunidad única, no sabemos cuándo va a volver, así que aprovechen. Y la verdad que vengan a ver el rugby, me van a divertir mucho.